¡Cumbia, cumbia! ¡Mitzuladas! Bienvenidos a tu programa de Ya le va con Erika Treviño, Televisa del Golfo, Canal 4.1. Los saludo con muchísimo entusiasmo, con muchas ganas de pasarnosla súper, súper bien. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a su negocio, en donde quiera que se encuentre. Un abrazo muy, muy grande a todos los que nos ven. Muchísimas gracias. ¿Y qué creen? ¿Qué? Adivinen quién anda en los pasillos de Televisa del Golfo. Nada más y nada menos que la tía Chencha. Y ahorita la vamos a buscar. Ey, muchachos, no sean malos. Díganle que venga, que venga aquí con nosotros. ¡Tía Chencha! Oigan, ¿por qué? ¿Qué creen? Julio La Torre fue por un obsequio para todos los que nos están viendo de, obviamente, de la mejor panadería del mundo mundial. Panadería del mejor pan. Fue por algo bien delicioso. Y ahorita va a llegar. ¿Qué tiene? Ya va entrando la tía Chencha. Para todos los que nos están viendo, hay que comunicarnos. ¿Quieren saber algo directamente de la tía Chencha? ¿Quieren conquistar su corazón de alguna manera? O algo por el estilo. Mándenos tus mensajes al 241-1761 o llamadas. Comuníquense con nosotros. Saludos, comentarios, todo lo que quieran. Y no deben de olvidar, chuladas, a todos esos hombres. Ya pasó el día de las mamás. Muy especial, muy hermoso. Pero los papás también son especiales y muy importantes en nuestra vida. Y tengo que decirles que no deben de despejarse de su televisor. Y por supuesto de Ya le va, porque tenemos esta producción. está buscando... ¡Ay, la tía Chencha! ¡Tía Chencha! ¡Amiga! ¡Amiga! Oye, por favor, que la reciban con una bonita canción, una hermosa melodía para que ella entre con este ritmo, con esta enjundia y esta buena vibra. ¡Tía Chencha aquí con nosotros! ¡Hermosa como una princesa! ¡Tía Chencha! ¡Como debe de ser! ¡Ya regresamos, chuladas! ¡Muchísimas gracias por estar sintonizando Televisa del Golfo, Canal 4.1! Y qué, qué alegría tener aquí a la tía Chencha que me acaba de hacer comadre. Qué barbaridad, qué responsabilidad tan grande. Yo no sé si lo puedo lograr, porque ya teniendo los chiquillos no los aguanto. ¡Eso está difícil! Oigan, mi chuladas, 241-1761 para todas las personas que se quieran comunicar en estos momentos con nosotros e interactuar. Hace rato no me dejó terminar la tía Chencha. Les estaba recordando que todos los papás tienen que estar muy, muy pendientes de Ya Le Va y de Televisa del Golfo, porque vamos a tener sorpresas. Un concurso que está organizando la producción para todos los papás, pero espérenme, todavía está calentándose. Luego ya va a hervir y va a salir para poderlo comer. Pero muy, muy pendientes a todos los papás. Vamos a tener muchas sorpresas. ¿Y qué creen? ¿Qué creen, mis chuladas? Hoy quiero presentarles a una chulada de la Compañía de Formación Integral Artística de Tamaulipas y es Sam Jaramillo, que nos va a deleitar con su hermosa voz y va a interpretar la canción de un papurrí ranchero muy hermoso y que me va a encantar de verdad escucharla. Y yo creo que también a ustedes. Vamos a escuchar esto de Ya Le Va aquí con Sam Jaramillo. Vamos a escucharla. Oye, esa canción buenísima. ¿Cómo te atreves a decirme que me quieres si es mentira? Oh, qué terrible. Cómo son re mentirosos. Pero no todos, todos no, no todos. Oigan, mis chuladas, ya llegó mi julito con ese pastel que tanto esperábamos, mis chuladas, para que ahorita lo recibamos. Porque es muy importante tenerlo aquí a mi julito. No crean que no vino. Sí, aquí anda, aquí anda. Porque andaba muy saludona ya con la tía Chencha. ¿Quién allí? Tenemos una llamada, vamos a recibirla. Bueno. ¿Quién habla? Muy buenas tardes, a la mujer más bella del mundo. ¿Cómo están? Muy, muy bien. Gracias. ¿Quién habla? ¿Y sabe quién habla? Un gran amigo de usted y de licenciado Julio La Torre. ¿Quién es? Exactamente, habla directamente el licenciado Miguel Ángel Turrubiácez de la Loma de Rosales con agua dulce. Ahí le está respondiendo Julio La Torre. Mucho gusto, ¿cómo estás? Muchos, muchos abrazos y muchos besos a todas las personas que están ahí contigo. Un abrazo. Me gustó mucho su programa porque usted y licenciado Julio La Torre. Dale, a ese es un gran artista de lujo. Ay, qué cumplido tan grande. Muchas gracias. Y de todos los saludos míos y de licenciado Julio Constitucional. Claro, muchísimas gracias de verdad por el cumplido. Se recibe con mucho corazón. Felicitaciones a los dos. Actúa muy bien. Actuamos bien. Como siempre a usted. Oye, actuamos súper bien, así como si nos cayéramos súper bien. Ah, es cierto, así nos cayemos bien. Oye, muchísimas gracias, mi chulada. Soy abogado, licenciado en Derecho, amigo de licenciado Julio La Torre. Qué chulada. Muy bien. Oye, ya tenemos quien nos defienda. Y recuerde que los divorcios los dos por uno. Para que nos defienda. Bien. Bien. Felicidades a este programa. Hoy. Ya le va. Hoy nomás los gritotes. De parte de la familia Turbiales. Julio, usted te está haciendo cábula de licenciado, pero le mandamos un abrazo y a toda su familia. Muchísimas gracias por sintonizar Televisa del Golfo. Muchas gracias por Ya Le Va también. Y así nos despedimos de esta hermosa llamada de muy buenos cumplidos. Vamos a recibir a mi julito. Échale a mi julito. ¿Cómo está? Oye, qué guapo. Oye, ¿qué te dice la tía chencha que ya me hizo un comadre? Ya te hizo un comadre, no manches. ¿Cómo? Platícame. Que te tienes dos meses de embarazo, te lo perdiste. Porque tardaste tanto con el pastel. Mira, mamacita. A mí me encanta. Fíjense que yo padezco mucho de las canitas. Sí, mija. Y el tinte está genial. Para todas mis mujeres hermosas deben de lanzarse a su bodega por un tinte y comprar hasta tres porque están bien baratos. Claro, claro, mija. Yo también voy a llevar a mi hija para que vaya y compre su tinte con mis amigos. Oye, el molde todo. Realmente porque no te va a dejar dormir en la noche. Tú sabes lo que estoy hablando. Copa, Lalo, Barcelona, Sepánuco, Veracruz. En el mismo salón, no. ¿Él estudió, mija? Sí, claro. No manches. Claro, estudiamos. Somos unas personas íntegras, profesionistas. No, hombre, tenemos doctorado en la vida. Ya está, mi querida. Vámonos al corte y regresamos. Esto es... ¡Ya le va! Ahí te atienden también de maravilla. El personal es buenísimo. Buenísimo, que te va a dar lo que necesitas realmente porque te van a medir, te miden, te pesan, te checan tu presión y te checan tus ojitos, todo. Te ven todo lo que necesitas para que tu cuerpo esté óptimo y lo más necesario es que vayas a consulta en Farmacia de la Fe. ¿Qué? Lo que no tenemos se lo conseguimos en Farmacia de la Fe. Cheque la página de Facebook de Farmacia de la Fe y se va a convencer. Eso me encanta. Porque te lo llevamos hasta tu casa. Sí, hay sillas de ruedas, bastones, hay un montón de cosas de verdad cómodos. Todo lo que necesitas para toda tu familia. Mi chulada, si así es la recomendación, va a ser entrevistar a la chiquita. Vamos, vente para acá, mi querida. A ver, vamos a coser. Mi querida América, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, estoy bien. Andas un poco nerviosa, mi querida América. A mí me pasó también y mi primera vez. No te preocupes, mi querida América. ¿Hace cuánto tiempo empezaste a cantar? Pues de que estoy en primaria. Nomás que pon un poquito el microfón. Desde que estoy en primaria, más o menos. ¿No te acuerdas? La primera canción que canté. ¿La cantada, mi querida América? Sí, bailarina de... ¿Eres parte de la formación, de la academia? Sí, soy parte de Sedefía. No, me encanta que estés aquí, que te hayas animado y que tienes el apoyo a tu mamá, que aquí la tenemos también, a la mamá bien contenta grabándola para que tener muy bonitos recuerdos, para que ya seas más grande. ¿Cuántos años tienes, Sam? Tengo 17 años. 17 años. Te falta una vida muy, muy, muy grande por recorrer y vamos a escucharla cantar. ¿Qué les parece? Vamos a escucharla. Vamos, Sam, vamos a cantar. Sí, gracias. Adelante. Adelante con la música. Todo tuyo. Espero y les guste. ¡Qué bonito día! ¡Me encanta el clima! ¡Llegué borracho! ¡Hoy lo más! ¡Llegué borracho de amor! Como todas las noches. Como todas las noches. Pero ¿sabes cómo llegué, mi hija? Llegué borracho. Pero que le llego con un queso fundido. Y me encanta porque es un lugar así abierto y hay flores. Y puedes estar ahí conviviendo con tu familia, tomar cafecito, agua de jamaca, de horchata. Y de verdad, comer, hay carlotas de postre, hay gelatinas, hay cosas muy flanes napolitano. De verdad que está tan de riquísimo que la masa está riquísima. También la masita tiene sabor. Así que no lo esperes más. Está desde las 8 hasta las 11 de la noche. ¡Becú, qué buen queso! En todas las sucursales. Unidad Nacional. Zona Centro de Ciudad Madero, Juárez y Primero de Más. ¡Becú, qué buen queso! ¡Qué buen queso! Ah, porque no debo, 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 no, que no se me vaya a pasar. ¡Quiero dos! Yo me como como tres cuando ando de buen diente. Oigan, pero de verdad, el queso, ya ven que hay unos quesos que están feos así como que... ¿Qué es? Este, no sé cómo le hagan, pero de verdad, alimentan bien bonito la vaca. Viene directamente del rancho, mamá. Lo procesan todo lo que venden en BQ, mija. ¿Sabes qué? Viene del rancho de Tempois. Pero están bien empaquetadas, bien riquísimas. Se las puedes llevar a tu casa, pasas así también ahí para que tú, además pasas así para pedirlas en tu auto y con la misma te vayas. Así bien fácil, ¿verdad? Claro, Vicky, que sí, mi querida Erika, vámonos a disfrutar. Vaya a cenar, a comer, a almorzar en BQ, qué buen queso. Y bueno, nosotros seguimos... ¿Quién allá? Sí. Buenas noches, Gira C28, por ahí nos vemos, papá. Gracias. Gracias, Vicky. Te mando un beso. Saludos a todos. A tu novia, a tu esposa, a lo que sea. Ya nos vamos, mi querida Erika Treviño. Quiero enseñarles mi vestido del día de hoy que me encanta, bien hermoso. Valour Boutique, patrocinador de Erika Treviño. Aquí en el programa de Ya Le Va, Julio La Torre. Erika Treviño, gracias. Buenas noches, Pásala bien. Nos vemos el sábado o 9.30 de la mañana. Esto fue... Ya Le Va. Bye. Agua fresca donde se calma...